Muy bien, Alexander, hablemos sobre el viaje del asesor de seguridad nacional de Modi a Moscú. Se va a reunir con el presidente ruso Vladimir Putin. Según varios medios de comunicación en India, discutirán un posible plan de paz para el conflicto en Ucrania. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, quizás recuerdes que hace unas dos semanas hicimos un programa donde dijimos que lo único de lo que los rusos deben preocuparse en la guerra son sus aliados. Ahora están ganando la guerra en Ucrania, y no creo que nadie realmente lo dude ya. Sin embargo, la preocupación es que sus aliados han estado presionándolos para encontrar un final negociado al conflicto en Ucrania. Ahora hemos aprendido que los rusos estaban efectivamente bajo una presión significativa para comenzar o acordar negociaciones con los ucranianos durante el verano. Luego, Ucrania lanzó su contraofensiva, lo que hizo que esa presión se aliviara por un tiempo. Pero parece que los indios están regresando, y aparentemente están hablando de negociaciones nuevamente. Quieren iniciar algún tipo de diálogo entre los rusos y los ucranianos. Ahora, todos los que han estado siguiendo esto saben que los rusos no quieren esto. Putin dio una conferencia de prensa mientras estaba en Vladivostok, en el Foro Económico Oriental. Le preguntaron sobre las negociaciones, y tuve la sensación de que estaba muy cansado del tema, y bastante exasperado. Se quejó en un momento de que ha hecho grandes esfuerzos, muchas veces, para explicar los orígenes de este conflicto, comenzando con el golpe que tuvo lugar en Ucrania en 2014, y las políticas subsiguientes del gobierno ucraniano. Dice que la gente parece no querer escuchar. Fue ambiguo sobre a quién se refería, pero tuve la sensación de que se refería a sus aliados, específicamente a los indios y los brasileños. Cuando se le preguntó sobre posibles mediadores, mencionó a China, India y Brasil. Creo que podemos descartar a China, ya que los chinos parecen tener una relación muy fuerte con los rusos. En este momento, no creo que los chinos estén interesados en involucrarse con los rusos de esta manera. Sin embargo, los indios y los brasileños tienen una posición conjunta, y han intentado en varias ocasiones iniciar negociaciones. Modi, por supuesto, fue a Kiev hace aproximadamente una semana, y se reunió allí con Zelensky. Así que ese es el contexto. Ahora, respecto al viaje de Ajit Doval, quien es el asesor de seguridad nacional de Modi, a Moscú, es importante entender que esta reunión no puede vincularse específicamente a ningún plan o discusión para llevar a cabo negociaciones. Esto se debe a que los rusos organizaron una cumbre en Moscú para esta semana con los asesores de seguridad nacional de los 10 países miembros de los BRICS. Ajit Doval fue invitado a participar en esta reunión, por lo que va a Moscú. Su visita no se trata únicamente de discutir planes de paz para Ucrania. Estará involucrado en discusiones con otros asesores de seguridad nacional, probablemente trabajando en una declaración conjunta que será emitida por los estados BRICS sobre temas de seguridad nacional y política exterior en la próxima cumbre de los BRICS en Kazan. Además, hay informes en los medios indios de que Doval hablará con su homólogo chino en Moscú para organizar una reunión bilateral en Kazan entre Modi y Xi Jinping. Y esto es al menos tan importante como todo lo demás. Va a discutir la paz en Ucrania, pero aparentemente no va a proponer un plan de paz real. Esto es lo que he leído en los medios indios. Sin embargo, va a hablar sobre encontrar formas de iniciar negociaciones. Los rusos no están contentos con esto. No les gusta. Putin ha vuelto a tomar una posición defensiva, similar a lo que hizo durante el verano. Está diciendo, nunca hemos rechazado las negociaciones. Fueron los ucranianos quienes las rechazaron. Si hay una demanda de negociaciones, hemos establecido cuál es nuestra posición. Son las cuatro rejones de Istanbul Plus. Los ucranianos deben entender que esta es la única base para llegar a un acuerdo. Si quieren negociar mientras tanto, son libres de hacerlo. Pueden contactarnos, pero no habrá un alto el fuego durante las negociaciones a menos que los ucranianos se retiren completamente de las cuatro regiones. Ha vuelto a esta posición. Podemos ver que está haciendo esto no porque realmente quiera negociar o crea en las negociaciones. Sebecepte Tausschum es indios en brasilianos. 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 Y se ve que tiene que lidiar con ello. Permíteme mencionar una publicación de hace unas dos semanas, donde habló sobre la trampa de la negociación. Sugirió que debido a la incursión de Kursk, la trampa de la negociación había sido evitada. Pero eso no parece ser el caso. Hace dos semanas, parecía que India y China, particularmente China, estaban presionando a Putin para buscar un alto el fuego y ralentizar el conflicto. ¿Por qué ahora crees que es más India y Brasil y que China no está ejerciendo tanta presión sobre Putin? Debido a la lista de países que Putin identificó, mencionó a China, India y Brasil. He estado leyendo sus declaraciones y comentarios en los medios, y creo que los chinos han perdido completamente la paciencia con los ucranianos. Han abandonado la idea de las negociaciones. Para ellos, Kursk fue la gota que colmó el vaso. Los indios y los brasileños son diferentes. La razón por la que Putin mencionó a los chinos junto a los indios y los brasileños es que no podía hablar de India y Brasil sin mencionar a China. El hecho de que hablara de India y Brasil indica que la presión proviene principalmente de ellos ahora. Así que creo que son los indios y los brasileños con quien está tratando en este momento. Ahí es donde está la presión. Y tienes toda la razón. Los rusos ven esto como una trampa de negociación y tienen que realizar un acto de equilibrio muy cuidadoso, como lo estuvieron haciendo durante el verano. Realmente no creen en las negociaciones. Como dijo Medvedev, si comienzan las negociaciones, eso podría convertirse en una trampa. Pero al mismo tiempo, no pueden rechazar las negociaciones por completo, porque sus amigos, los brasileños y los indios han señalado claramente que quieren ver a los rusos mostrando al menos cierta apertura a la idea de negociaciones. Así que Putin está tomando su posición. Dice que esta es la única base sobre la cual está preparado para hablar con los ucranianos. Estambul más Rusia. Si los ucranianos quieren negociaciones, tienen que hacer dos cosas. Tienen que aceptar que el plan de paz de Zelensky ha terminado. Es inútil. Tienen que acordar, en otras palabras, discutir Estambul Plus. También necesitan cancelar el decreto que Zelensky publicó en el otoño de 2022, que descartaba negociaciones a menos que Putin renunciara. Esta es su posición de respaldo. Es la postura que ha adoptado ahora porque sabe, y estoy seguro de que tiene razón, como se destacó en un buen artículo del comentarista indio MK Badra Kumar, que los ucranianos nunca estarán de acuerdo con esto. Así que les está diciendo a sus amigos, los indios y los brasileños, que él no está diciendo que no y está siendo muy razonable. Sin embargo, los ucranianos no están siendo realistas. Hasta que eso cambie, el tema de las negociaciones es en última instancia académico. Si las negociaciones se llevaran a cabo ahora, no llevarían a ninguna parte. India y Brasil deben ser conscientes de esta situación. ¿Por qué continúan presionando por negociaciones basadas en la fórmula de paz de Zelensky, o no en la propuesta de Putin? Putin ha estado diciendo durante los últimos dos años y medio que Rusia está abierta a negociaciones. Después de la incursión en Kursk, parecía que la puerta a las negociaciones se había cerrado, incluso desde el lado de Putin. Ha ofrecido varias propuestas para un acuerdo negociado, pero todas han sido rechazadas por Ucrania. India ve todo esto desarrollándose. Han sido testigos de la incursión en Kursk. Modi no ha tenido muy buenas reuniones con Zelensky, quien ha sido muy grosero con él cada vez que se han encontrado. Deben entender la dinámica de lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Por qué querrían India y Brasil que Rusia caiga en una trampa de negociación? ¿Y cuál es exactamente la trampa de la que habla Medvedev? Bueno, abordemos la trampa. Los rusos están preocupados, como lo explicaron Medvedev y Lavrov en varias entrevistas. Esto también fue reiterado a Glenn Deason y a mí por el embajador Poliansky en un programa reciente que hicimos con él. El problema es que cada vez que discutes algo con los ucranianos, eventualmente llevan la conversación de nuevo a la fórmula de paz de Zelensky. La fórmula de paz de Zelensky requiere que Rusia acepte la integridad territorial de Ucrania basada en sus fronteras de 1991, se retire de las cuatro regiones y Crimea, esencialmente capitule, y luego negocie sobre las demandas adicionales de Ucrania, que incluyen reparaciones y juicios por crímenes de guerra. Los rusos no quieren discutir nada de eso con los ucranianos. Lo han descartado categóricamente. Por esa razón, los rusos están muy poco dispuestos a entablar discusiones con los ucranianos en este momento. Insisten en que la única base para las negociaciones debe ser el marco de Estambul más. De lo contrario, se convierte en una trampa y las negociaciones no llegarán a ninguna parte. Mientras tanto, los rusos podrían encontrarse en una posición incómoda. Esa es la trampa de la negociación. Los indios y los brasileños entienden esto muy bien, o al menos los indios lo hacen. No estoy seguro de hasta qué punto lo hace Lula en Brasil, ya que está más distante de este conflicto. Sin embargo, creo que Modi, quien, como dices correctamente, ha tenido reuniones difíciles con Zelensky, lo entiende. Los dos no se llevan bien. Su última reunión con Zelensky en Kiev duró solo siete horas. No fue una reunión particularmente exitosa o feliz. Aparentemente, Zelensky se negó a ceder en su fórmula de paz, a pesar de que Modi intentó persuadirlo para que cambiara de opinión. La razón por la que están haciendo esto es que India y Brasil se están preparando para comprometerse con acuerdos a largo plazo muy importantes en la cumbre de los BRICS en Kazán. Estos acuerdos implican establecer sistemas financieros y comerciales y acordar posiciones de política exterior. Al mismo tiempo, son países independientes, cada uno con su propia relación con Estados Unidos. Lula tiene una relación muy fuerte con algunas personas en Estados Unidos. Recientemente, hemos recibido información, aunque su exactitud es incierta, que sugiere que fuentes estadounidenses afirman que Estados Unidos ayudó a Lula a ganar las elecciones contra Bolsonaro y regresar al poder en Brasil. Lula tiene que lidiar con esta situación. En el caso de Modi, ha estado navegando entre China y Estados Unidos, tratando de mantener un equilibrio. También enfrenta presión de una fuerte comunidad atlanticista y algunos de sus principales patrocinadores financieros en Mumbai. Tanto Lula como Modi necesitan mantener este equilibrio. No quieren que Occidente o sus propios atlanticistas los acusen de alinearse completamente con Rusia y China. Y por esa razón, están tratando de preservar su libertad de maniobra antes de la cumbre de los BRICS. Están diciendo, miren, no estamos completamente comprometidos con los rusos. Creemos en la paz. Queremos negociaciones. Estamos tratando de que las dos partes hablen entre sí, pero es muy difícil. Los rusos son más sofisticados en su enfoque. No están cerrando la puerta en la cara de Modi o Lula. No están diciendo, la negociación con este hombre en Kiev es imposible, ni se podemos hablar con él. La idea es ridícula. En cambio, están diciendo, estamos preparados a hablar. Estamos preparados para enfrentar ideas razonables. El problema es que los ucranianos no lo están. Los ucranianos no pueden apartarse de la fórmula de paz de Zelensky, y eso en última instancia favorece a Moscú y a Putin. Esto plantea la pregunta, si los ucranianos fueran un poco más sofisticados y estuvieran dispuestos a mostrar más flexibilidad, ¿qué sucedería? Si estuvieran preparados para discutir la membresía en la OTAN y la neutralidad, hablar sobre los derechos de los hablantes de ruso en Ucrania y reconocer los cambios territoriales en Donbass, los rusos estarían bajo mucha más presión de la que están actualmente. Sin embargo, al ceñirse a la fórmula de paz de Zelensky, los ucranianos lo están haciendo más fácil para los rusos de lo que podría ser de otra manera. Ucrania nunca hará eso. Zelensky nunca aceptará esos términos. Y los rusos saben eso. Y los indios saben eso. Los rusos lo saben, y los indios también. Es un baile complicado en el que están involucrados todos estos países, y es uno agotador. Creo que los rusos están hartos de ello, y esa fue mi impresión de los comentarios de Putin. Está cansado de recorrer el mismo terreno repetidamente, pero entiende que tiene que hacerlo. Creo que él y Modi se entienden muy bien en este tema. Sin embargo, cada uno de ellos enfrenta sus propias presiones. Tienen que seguir con la apariencia de buscar una opción negociada. En simple saving, y matter to. Los chinos ya han estado involucrados. Si recuerdas, el año pasado, Xi Jinping y los chinos presentaron sus principios políticos sobre cómo debería organizarse la paz. Estos principios eran bastante detallados en algunas áreas, pero vagos en otras. Nunca fue una propuesta de paz completa, sino más bien un conjunto de ideas. Luego nombraron a un representante, Li Hui, que se suponía actuaría como intermediario y posible mediador. Fue a Moscú y continúa visitando regularmente. También viajó a Kiev y a varias capitales europeas. Descubrió que los rusos estaban dispuestos a trabajar con él, pero los ucranianos no, al menos sobre una base racional. Y tengo la sensación de que los chinos, después de Kursk, simplemente han tenido suficiente. Escuchamos mucho menos sobre Li Hui últimamente. Si miras los medios chinos ahora y la forma en que están comentando, creo que básicamente han renunciado a Ucrania. Han concluido que sus relaciones con Occidente, particularmente con Estados Unidos, han pasado a un nivel más difícil y complejo. No tiene sentido fingir que están tratando seriamente de mediar. Así que han renunciado a Ucrania. Y es probable que Ucrania tenga la conclusión en los próximos meses. Muy bien. Intentemos conectar algunos puntos respecto a la situación del alto el fuego. Tenemos a Zelensky en Alemania afirmando que debe haber paz en Ucrania para este otoño. Olaf Scholz dijo recientemente que se necesita paz rápidamente, enfatizando una solución pacífica más rápida al conflicto en Ucrania. Blinken se reunirá con su homólogo del Reino Unido esta semana para discutir sobre Ucrania. Además, Burns y su homólogo del EMI-6 del Reino Unido se reunieron el otro día para ver sobre Ucrania. ¿Crees que podría estar sucediendo aquí? Lo que están tratando de hacer es asegurar un alto el fuego porque eso es lo único que ahora puede salvar a Ucrania. Ucrania está perdiendo la guerra. Hemos recibido más noticias en las últimas horas indicando una situación aún más deteriorada para los ucranianos en los frentes de batalla. Ha habido artículos y creo que fue CNN que hablan de deserciones masivas del ejército ucraniano. Así que necesitan encontrar una manera de detener los combates. Sin embargo, no están dispuestos a aceptar ningún término que los rusos exigirían. No están preparados para ir más allá de un alto el fuego en las líneas de contacto existentes. Los rusos están diciendo que no. Y ahí es donde estamos. Seguimos volviendo a este punto. Si miras lo que están diciendo Scholz, Zelensky y los jefes de inteligencia de Gran Bretaña y Estados Unidos no están ofreciendo ninguna propuesta más allá de la de Zelensky. Los rusos han declarado que no negociarán con los ucranianos basándose en la propuesta de Zelensky. Necesitan paz o al menos un alto el fuego. Sin embargo, no puede llegar a una oposición sin señalizan por fuerza y significan que no necesitan por la oposición. Me pregunto si, solo para concluir el video, hay dos fuerzas en competencia en la Casa Blanca de Biden. Por un lado, están aquellos que intentan que Ucrania pase por las elecciones y la inauguración, independientemente de quién gane, sin que colapse. No quieren considerar la idea de un plan de paz completo. Por otro lado, podría haber otro grupo, posiblemente el Estado Profundo, que está diciendo, intentemos conseguir un alto el fuego o una congelación en los combates. Esto podría darle a Kamala Harris una victoria en política exterior antes de las elecciones. Antes de la elección, porque tal vez lo que logras es eliminar un punto de discusión Bueno, una cosa que logras es eliminar un punto de discusión de Trump que menciona en cada meeting. Hablas sobre el conflicto en Ucrania y cómo lo detendría. También le das a Kamala Harris algún tipo de victoria en política exterior, porque es muy débil en esa área. Así que tal vez le das a Biden Harris algún tipo de éxito en política exterior. Podría no ser siquiera un alto el fuego, solo un congelamiento o una pausa en el conflicto. ¿Crees que podría haber fuerzas posiblemente vinculadas a la campaña de Harris que estén empezando a pensar de esta manera? ¿Podrían estar presionando a Schultz y Zelensky para discutir la paz este otoño? No tengo absolutamente ninguna duda de que hay fuerzas que piensan de esta manera. Mi impresión es que Kamala Harris está mucho menos comprometida con el proyecto de Ucrania que Biden. Esto no se debe a que tenga una perspectiva diferente o una comprensión más sofisticada del conflicto. Es simplemente que no tiene la misma aversión visceral hacia Putin y Rusia que algunos en la administración de Biden. Ha tenido menos contacto con ellos y no comparte de la misma historia. Entonces, desde su punto de vista, lograr una victoria diplomática antes de las elecciones sería beneficioso. eso sería genial si pudieran lograrlo. Sería un verdadero éxito. Ella podría entonces usarlo en las elecciones. Sí, creo que probablemente hay presión dentro de la Casa Blanca o al menos dentro de la administración por parte de los seguidores de Kamala que quisieran ver el fin del conflicto por esa razón y más pronto que tarde. También hay personas similares que piensan lo mismo pero por razones completamente diferentes. Quieren poner fin al conflicto pero realmente no tienen la intención de que la guerra subyacente termine. Lo ven solo como un alto el fuego para poder rearmar a Ucrania y empezar de nuevo. De todos modos creo que hay una diferencia de perspectiva. También hay presiones en Europa. Vemos esto con las declaraciones de Schultz y Maloney. No es difícil entender por qué. Schultz tiene que lidiar con el hecho de que los partidos antiguerra están ganando elecciones. Acaban de ganar en Turingia y estuvieron muy cerca en Sajonia. El ánimo en Alemania se ha inclinado decisivamente contra la guerra. Hemos tenido un asombroso desglos económico de la situación en Europa por parte de Mario Draghi. Él dice que necesitamos invertir el doble proporcionalmente de lo que hicimos durante el plan Marshall para intentar rescatar a Europa. Una razón son los altos costos de energía que enfrentamos ahora. Necesitamos encontrar una forma de solucionar este problema. Tienen que desenredarse de este terrible lío, pero no están preparados para hacer concesiones sustanciales. Esto es cierto para las diversas facciones en Washington y los líderes europeos también. Tienen que desenredarse sugerir en cuanto a India, Brasil y los Estados Brics. Creo que Tessinim Prats y Sethem Haberill. Creo que esto probablemente solo va a ser una cosa temporaria. Creo que una vez que termine la cumbre de los Brics en octubre, que actualmente es la prioridad de Putin, el enfoque cambiará. Está trabajando para mantener la iniciativa de los Brics avanzando hasta entonces, abordando preocupaciones de India y Brasil. Después de la cumbre, creo que India y Brasil podrán relajarse y comenzar a discutir otros asuntos porque los acuerdos principales se habrán finalizado en Kazán. Para ese momento, no necesitarán tranquilizar a los estadounidenses ni a sus audiencias internas sobre ningún riesgo de traición, ya que todo quedará en el pasado. A partir de ese punto, la presión para las negociaciones disminuirá. Habiendo dicho eso, creo que Putin está molesto por tener que explicar todo esto de nuevo. Sintió que después de la cumbre de los Brics, la presión había disminuido. No le agrada tener que explicarlo nuevamente a los indios y a los brasileños. Sin embargo, es un líder político inmensamente experimentado. Sabe lo que tiene que hacer. Debe aceptarlo, trabajar con ello y seguir la corriente hasta llegar a Kazán. Entonces, estará libre de problemas. En cuanto a los europeos, estadounidenses y ucranianos, no creo que vayan a avanzar mucho. Esa es mi opinión. Muy bien. Terminaremos el video allí en theduron.locals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y vayan a la tienda de Duron para recoger algo de merchandising como las camisetas que llevamos hoy en este video. Cuídense. Take care. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.